Feliz Día de la Independencia, Feliz Día de la Independencia. El concepto de libertad, ¿no? El concepto de ser libres. Cuando uno empieza a desmenuzarlo, cobra fuerza, sobre todo en este tiempo, en estos días. Con toda esta situación de pandemia que estamos viendo a nivel mundial, y particularmente en nuestro país, la libertad cobra fuerza. Fíjense ustedes, me ponía a pensar en lo que respecta aquí a la ciudad de Santa Fe, a la provincia, cuando comenzaba a declararse en aquel momento el aislamiento, la cuarentena estricta. En esos primeros días donde uno salía a la calle no había nadie, que solo veíamos efectivos policiales, que teníamos miedo, y lo seguimos teniendo. Pero era algo muy nuevo en aquel momento, hace más de 100 días. Cuando el señor Alberto Fernández nos miró la cara y nos dijo, quédense en sus casas, solamente van a salir los trabajadores esenciales. Mucha gente se quedó en sus hogares, 15, 20, un mes, hasta que paulatinamente se fue flexibilizando la cuarentena en la provincia de Santa Fe. Y entonces veíamos a los 40, 50 días, primero el cansancio de estar todo el tiempo en casa, encerrado, de no saber qué hacer. Y entonces empezamos a darle valor a la libertad, ¿no? A ser libres, a hacer lo que uno quiera. Si teníamos ganas de salir a caminar, podíamos hacerlo. Si teníamos ganas de juntarnos con amigos, también. Si teníamos, de pronto, ganas de organizar un partido de fútbol 5, lo podíamos hacer. Y estas circunstancias nos llevaron a que todas esas actividades tengan un alto grado de restricción. Entonces es allí donde valoramos la libertad. Es por eso que hoy, a 204 años del Día de la Independencia, allí en Tucumán, que se declaró, que se firmó ese acta, le damos mucho más valor. Y empezamos a investigar más qué había pasado en aquella época. Era todo una cuestión que iba a cambiar al mundo, por lo menos el nuestro. Es por eso que valoremos lo que está pasando. Tengamos respeto por esa situación del pasado y de lo que estamos viviendo ahora. Y démosle el valor real de lo que significa ser libres. Ser libres en todo sentido. Ser libres en la forma, el punto de vista físico, de trasladarse de un lado a otro. Ser libres desde el punto de vista del pensamiento, sobre todo. La verdad que es un día de reflexión para pensar el ahora y empezar a construir el mañana. El mañana inmediato. Tarea para nuestros dirigentes políticos y para la sociedad en su conjunto. También tenemos muchos sentimientos. Tres. ommes.